¡Aquí es el musical! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Aguárense, agárrense! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Échale la mano, échale la mano! ¡Por ahí! ¡Aguas, aguas! ¡Échale la mano! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡A la ambulancia, ambulancia, por favor! ¡Algún paramédico por ahí, por favor! ¡Por favor, aguas, híjole! ¡No sean caminos! ¡Ya le completaron! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, muchachos! ¡Se acogó el aire, ¿no? ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Ahorita, ahorita, ahorita! ¡Que te montes otro, doctor! ¡Aguas, aguas! ¡Hay que apoyar, por favor! ¡Hay que hacerle cancha, por favor, muchachos! ¡Híjole, por ahí sí están los paramédicos! ¡Por favor, paramédicos! ¡Hay que abrirle cancha, por favor, muchachos! Gracias.